Con nosotros y después, oh, ahora ya tiene comunicación con todo, en Córdoba, con todo. Otra familia, hermanos que tengo allá, primos y todo. Buenos Aires. Buenos Aires también. ¿Ah, Buenos Aires también? Sí, tengo un hermano allá que vive en Buenos Aires. A lo mejor buscando por ahí algún pariente, seguramente que en la provincia de Santiago del Estero también debe tener, debe haber alguno. Pero hemos buscado tanto, o sea, mi abuela sí. Sí, mi abuela, ella había, él era Maizón y ella Mancilla, mi abuela. Y bueno, este, mi abuela sí tenía varios parientes ahí, sí, ahí había, pero de la parte de ella, de Mancilla. Y de Maizón no podemos allá nunca, nunca, nunca. Así que, por eso nos extrañamos nosotros que de dónde había venido él, porque no, hasta que fuimos descubriendo con el tiempo, fuimos descubriendo de qué era, no había sido de aquí, o sea, de Francia, la historia que se está haciendo ahora, que en Panamá quedaron dos hermanos de él, y él pasó a la Argentina y otros quedaron en Francia. Sí, sí, en aquellos años. Bueno, acá el amigo Domingo que dice, ya los vamos a ir a visitar. A Sebastián Encana, bueno, y a ustedes, por supuesto. Y por acá, Domingo, que nos pasa esta foto. Ah, qué lindo, qué lindo. De la Natalia. Ahí está con Natalia, Domingo. Sí, la sobrina. Dice, por acá Domingo, Antonia Jesús Mancilla, así se llamaba la abuela. Claro, sí, abuela Jesús. Sí, yo la, o sea que, la abuela Jesús. Él era Melitón. Melitón se llamaba el abuelo. ¿Cómo era el nombre? Melitón. 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 Melitón, ahí son el nombre de él, sí. De mi abuelo y ella Jesús. Ajá, eso. A ver, y sigo con los, se me hace ese WhatsApp que llegan a este momento entre amigos, acá en la radio, por acá, a los Fabri, qué alegría escucharlos. Saludos a mi familia, los amo y extraños. Volviendo de Rosario a Córdoba, siempre los escucho aunque no les escriba. Hola, hermano querido. Este amigo camionero, es un amigo camionero que, bueno, me da, también me pasa la foto, está volviendo en el camión. Sí, es que, este, trabaja de Brasil a la Argentina, el camionero, sí. Este amigo que los escribe por acá es un amigo, no sé si seguirá trabajando con el Lever Pélez. Ah, no sé, no sé, no sé, no sé, ah, no sé, ah, bueno, perdón. Bueno, querido, muchas gracias, muchas gracias, hermano, por estar en compañía de la radio, te mando un abrazo fuerte, que tengas un excelente viaje y un buen fin de semana. A ver qué más tengo con acá, los mensajes y WhatsApp que llegan a este punto de encuentro, a este segmento de Entre Amigos, en este lindo día viernes. Qué lindo que está el día, lindo solcito. Sí, está espectacular, está muy lindo, muy lindo.